La mañana de este miércoles se realizó la formalización de cargos en contra de un teniente, sargento y cabo segundo de carabineros, quienes en el contexto de un llamado por violencia intrafamiliar habrían disparado a Julián Jorquera, hombre colombiano de 40 años, quien en el umbral de la puerta habría empuñado dos cuchillos e editado a carabineros que lo mataran. En esta jornada, los cargos imputados por la Fiscalía fueron por violencia innecesaria con resultado de muerte. Cambia la tipificación, porque este es un delito que se aplica justamente a carabineros que en el uso de una violencia innecesaria, absolutamente irracional a nuestro juicio, ocasiona la muerte de una persona que podremos discutir, podremos discutir si el primero, el segundo, el tercer disparo fue justificado, pero a todas luces los videos lo que nos dicen es que el primer disparo que se produce en contra de esta persona lo hace sin moverse un centímetro desde el umbral de la puerta, no se dirige hacia los funcionarios. Los metrajes y los cinco impactos balísticos recibidos por el hombre habrían sido los principales argumentos de Fiscalía para solicitar el arresto domiciliario total y arraigo nacional, algo que finalmente no fue acogido por el magistrado que decretó libertad para los tres carabineros. La defensa pública está satisfecha porque en definitiva el juez acogió nuestra posición de que en este caso no había un ilícito penal, particularmente por el cual fueron, o por lo menos no hay antecedentes que revistan este delito de violencia innecesaria, ya que el medio, todo el procedimiento utilizado por carabineros no hace presumir que hay una utilización irracional del uso de sus armas. Lamentablemente aquí los carabineros se encontraron en una circunstancia donde había una niña que se encontraba retenida por su padre, una madre asustada que estaban escondidas en el dormitorio de la vivienda, esta persona tenía tres cuchillos en su poder, estaba actuando amenazadoramente, y más encima no era una persona común y corriente, era un condenado por abuso sexual. Para mí estos carabineros no deberían haber sido formalizados, deberían haber sido condecorados. Por su parte, Fiscalía apelará a la decisión del magistrado, pues mantienen la postura de que el primer disparo fue realizado sin que corriera riesgo de la vida de carabineros. El tribunal tiene la facultad de conceder a una las medidas cautelares, lo cierto es que nosotros tenemos una opinión distinta obviamente, la defensa tendrá otra opinión y el tribunal es quien decide. Nosotros vamos a apelar de esta resolución a la Ilustrísima Corte de Apelaciones y bueno, también nos conformamos con las resoluciones, no nos quedamos conformes con las resoluciones judiciales, pero evidentemente la respetamos y la acogemos, sabemos que es parte de nuestro trabajo. Uno de los detalles más importantes ocurridos en la sala fue la decisión del cabo segundo de prestar declaraciones sobre los hechos. Siendo este un punto noticioso a informar, equipo de nuestro medio de comunicación como de otros de la región, intentamos realizar grabaciones del testimonio, considerando siempre la decisión del magistrado de no mostrar el rostro ni dar la identidad del carabinero. Un hecho que se vio dificultado debido a la presencia de múltiples personas que llenaban la sala, entre los cuales algunos aseguraban que no podíamos grabar. De hecho, alguien no identificado como personal de gendarmería impidió el paso a la sala de comunicadores. Volviendo al caso, continuará la investigación judicial y tal y como mencionó el fiscal, apelarán para que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas modifique el fallo que deja a los tres carabineros en libertad.